Llevamos reclamando muchísimos años que es un código de CEA a la alta hospitalaria. Es una reclamación que llevamos haciendo muchísimo tiempo y que entendemos que es importante de cara a que las personas que sufren un daño cerebral tengan una continuidad asistencial dentro del sistema sociosanitario, porque no queremos hablar solo de la parte sanitaria, que el código efectivamente es sanitario, pero que luego eso tenga una continuidad asistencial en todo el proceso de vida de la persona con daño cerebral. Es decir, una persona cuando entra en el hospital tiene muy delimitado lo que ha pasado, tiene su código, ha entrado por un ictus, un traumatismo, eso está completamente nombrado, pero cuando sale del hospital sale con una lesión cerebral sin nombre, sin nada.